Ahora vamos a trabajar lo que significa radicales indeterminados. La palabra indeterminado significa infinito, infinito, que no tiene fin. En cambio la palabra finito sí se puede contar. Lo que yo voy a hacer es que esta expresión se vuelva finito. ¿De qué forma? De una simple, mira, ¿qué es lo que se está repitiendo? El índice 5, 5, 5, 5, hasta el infinito. ¿Qué más se repite? Se repite sus radicales. Entonces, para mí este va a dar el valor de m. Voy a hacer este tipo de artificio. Entonces, que a partir de aquí, de este punto, hasta el infinito, se repite la misma cosa, ¿verdad? Y yo le voy a colocar el valor de m. Yo le voy a colocar el valor de m. Entonces, lo que me hablabas es lo siguiente. M es igual a raíz quinta, ¿de quién? De x a la octava. ¿Y quién está multiplicando? M. Este valor de m es la que está representando hasta el infinito. Y listo. Mira, ya tengo finito, tengo dos factores. Yo ya puedo contar uno, dos. Pero en cambio aquí, no puedo contar. Ahora, de aquí viene, ¿qué es lo que tengo que eliminar? La raíz quinta. Si yo elimino la raíz quinta, quiero eliminar esto, lo elevo al exponente cinco. Y si le elevo al exponente cinco, al segundo miembro, de la misma forma, primero también le elevo a la quinta. Entonces, se mantiene la igualdad. Y mira lo que me ha quedado. Me ha quedado m elevado a la quinta, es igual a quién? A x, ¿no? A x elevado a la octava, que multiplica al valor de m. Ahora tengo ya una ecuación. Hacemos términos semejantes. Términos iguales. Pero noto que esto está multiplicando. Esta m, ¿cómo debe pasar? Debe pasar dividiendo. Está con su exponente uno. Y todo es igual a quién? X a la octava. Ahora, la fórmula. Bases iguales en una división. ¿Qué sucede con sus exponentes? Se coloca la misma base y se restan sus exponentes. Entonces, m cinco menos uno es igual a quién? A x a la octava. ¿Cuánto se resta acá? Se resta m a la cuarta. ¿Es igual a quién? A x a la octava. Pero a mí me pide el valor de m. Entonces, quiere decir que ese cuatro tiene que desaparecer. ¿Y cómo desaparece? ¿Cómo eliminamos? Simplemente sacándole la raíz cuarta y la raíz cuarta. Y mirad, miradme ustedes. Cuatro con cuatro se va. Y me quedó solamente m. Ahora, simplifica. Mira, me simplifica. Cuarta uno, cuarta dos. Entonces, la respuesta será x a la cuadrada. Esta respuesta, o esta alternativa, tengo que buscar para valgar lo correcto. Es similar al criterio, ¿ya? Le vamos a poner, porque me dice m, hay que poner el valor de m. ¿Ya? ¿Por qué le ponemos con rojo? Para poder entender. Pero, ojo, yo saco el valor de m, y esa no es mi respuesta. Si no tengo que sumarle más, tres. Eso hay que recordar. ¿Qué observo aquí? El índice de la raíz se repite. ¿Qué quiere decir? Hasta el infinito. O sea, no hay dos índices diferentes. Los subradicanos, siete, 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 también se repite hasta el infinito. ¿Qué hacemos entonces? Entonces, buscamos desde qué punto se repite. Se repite desde este punto. Y para mí, todo esto es indeterminado, hasta el infinito. ¿Con quién lo vamos a representar? Con el valor de m. Con eso lo vamos a representar. Bien, entonces transcribimos, ¿ya? Transcribimos. Para ver, para ver, para ver a dónde nos lleva este ejercicio. M es igual a la raíz cuadrada de siete que multiplica al valor de m. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿eh? El número indeterminado, el infinito, se ha reducido en el mismo. Entonces, yo puedo contar acá uno o dos factores. En cambio, aquí no puedo contar. Ahora, ahora lo que voy a hacer es eliminar la raíz. Yo quiero eliminar la raíz. Esta es raíz cuadrada, ¿verdad? Lo ponemos al cuadrado. Al mismo tiempo, también lo ponemos al cuadrado al segundo miembro. Entonces, nosotros acá simplificamos. Se va la raíz y lo que me queda es lo siguiente. M al cuadrado es igual a siete que multiplica a m. Y está exponente uno. Este m está multiplicando. ¿Cómo debe pasar otro miembro? Dividiendo. Entonces, decimos acá, m al cuadrado sobre m a la unidad es igual a siete. Ahora, debemos recordar. La fórmula dice que bases iguales en una división, los exponentes c, se restan. Entonces, ya acá me va a dar m, dos menos uno. Es igual a siete. Y se restan dos menos uno es uno. Entonces, acá me queda m es igual a siete. Este es el valor de m. ¿Pero a mí me está pidiendo eso? No, me está pidiendo m más tres. Reemplazo el valor de m sería siete y le hago la sumatoria más tres. Esta sumatoria me va a dar diez. Entonces, esta respuesta la tengo que embarcar en mis alternativas. Es igual. Hemos tomado lo que es multiplicación. Ahora es una división. Miren ustedes, raíz, raíz no se repite hasta el infinito. ¿Y qué se repite? Ocho, ocho, ocho. ¿Pero de dónde se repite? Desde ahí. Desde ahí se repite. Entonces, yo, si le pongo todo este valor de m, ¿no es cierto? También lo puedo reemplazar por valor de m. Es igual, o sea, no tengo problemas. Entonces, aquí te va a dar m, color rojo, vamos a trabajar, ¿ya? Para entender mejor. Voy a matar un poco rojo. Para entender que este m se ha convertido así. Raíz cuadrada de ocho sobre m. Ahora es una división. ¿Ya? Ahora lo que tengo que hacer es lo mismo, digo. Elimino esta raíz. Pero esto es cuadrado. Eleva el cuadrado y eleva el cuadrado. Entonces, la raíz se va con este, con esta potencia. Y mira, lo que te ha quedado. M al cuadrado es igual a ocho dividido entre m a la u. Ahora hay unas bases iguales. Si no que este m va a pasar, multiplicas la máspa. Y te va a quedar, mira, m al cuadrado por m a la unidad. ¿Y esto cuánto vale? Vale ocho. ¿Qué dice la fórmula? Cuando tengo dos bases iguales, ¿qué hago con los exponentes? Los uno. Entonces yo digo acá, m va a ser igual a dos más uno. ¿Es igual a qué? A ocho. Este elemento te va a decir así. M al cubo es igual a ocho. Pero me pide hallar m, porque dice m más cuatro, cuatro, nuez. Y como este tiene cubo, tú lo tienes que eliminar. ¿Cómo lo eliminas? Sacando la raíz cúbica y la raíz cúbica. Entonces, el tres se va y tienes el valor de y. Y hemos aprendido a sacar en radicación, ¿no? ¿Cuánto es raíz cúbica de ocho? Tú multiplicas tres veces. Uno, dos, tres. Dos por dos, cuatro por dos, ocho. ¿Qué quiere decir entonces? Que la raíz cúbica de ocho es dos. Es dos. Ahora, pero me está pidiendo hallar m más cuatro. Quiere decir entonces, dos más cuatro, mi respuesta será seis. ¿Ya? Seis será mi respuesta en este ejercicio. Me pide indicar el valor de K. Pero ojo que acá hay dos cosas que tengo que tener en cuenta. Este diecinueve está sumando a todo este número indeterminado. Todo ese número indeterminado, bueno, primero lo tengo que trabajar acá. ¿Ya? Le voy a poner una letra. A ver, la letra A. Momentáneamente para mí A vale esto de aquí. Quiero que entiendan raíz de seis, raíz de seis y raíz de seis. ¿Ya? Momentáneamente. O sea, para mí todo eso va de A. Saco mi respuesta y comienzo a colocar K. Bien. Así como ve que ya indicamos cómo se trabaja esto. ¿No es cierto? Bien. Para mí todo esto va a ser A. Pero de dónde va A se repite. A partir de este tema hasta aquí es el infinito. Entonces, ¿qué valor vas a poner tú? A. Y cuando tú trabajas, tú trabajas en la raíz cuadrada de seis, que multiplica A. bien, ahora lo que tú quieres, ¿qué es? Lo que tú tienes que hacer es elevarle al cuadrado. cuadrado, cuadrado, cuadrado. Se va. Se va. Vamos eliminando la potencia con la raíz, ¿verdad? ¿Qué me queda aquí? Vamos a ir escribiendo. Me queda A al cuadrado es igual a seis, que multiplica a A. Elevado a exponente. Pero está multiplicando esto. ¿Cómo pasa lo primero? Pasará dividiendo. ¿Es igual a quién? A seis. La fórmula. Siempre la fórmula. Hay que trabajar la fórmula, ¿ya? Dice, bases iguales en una división, ¿qué hacemos los exponentes? Los restamos. Entonces, yo tengo acá A. Es dos menos uno. Es igual a seis. Pero dos menos uno es uno. Entonces, ¿A cuándo te vale? A te vale seis. Ahora más allá del valor de K. Entonces, para ti, K va a ser igual a la raíz cuadrada de diecinueve, más, ¿cuánto vale A para ti? Vale seis. Y mírate, K es igual a la raíz cuadrada de veinticinco. ¿Y cuánto es la raíz cuadrada de veinticinco? Es cinco. Esa es mi respuesta. La raíz cuadrada de veinticinco es la raíz cuadrada de veinticinco. Entonces, acá hay unas dos divisiones. ¿Cómo se nos ha explicado esto? Uno más vamos a explicar. Toda esta expresión se repite, ¿no es cierto? Le ponemos A. Mira, de acá, me muestra bien todo. Esta expresión se repite hasta el infinito. Le ponemos B. Es la misma explicación para ambos. Entonces, acá me va a quedar el día de A va a ser igual a quién? A la raíz cuadrada de sesenta y cuatro sobre A. Con color rojo le ponemos A. Ahora, ¿qué es lo que quiero eliminar? Quiero eliminar esta raíz. Entonces, le ponemos A al cuadrado al mismo tiempo al cuadrado. Entonces, quiere decir que esta potencia con la raíz se va. Y mira lo que me queda. A al cuadrado es igual a quién? A sesenta y cuatro dividido entre A elevado al exponente uno. Ahora, este A pasa a otro miembro en aspa y multiplicando. Y te va a dar, por ejemplo, A al cuadrado por A elevado al exponente uno. ¿Es igual a quién? A sesenta y cuatro. ¿Qué tienes aquí? Bases iguales. Cuando tienes bases iguales, los exponentes se suman. Y acá tienes sesenta y cuatro. Y la sumatoria de eso te va a darte tres. Es igual a sesenta y cuatro. ¿Tú quieres eliminar esta potencia tres? Simplemente le sacas la raíz cúbica y le sacas la raíz cúbica. Quiere decir entonces que esto se va con la raíz y te queda simplemente A. ¿Y cuánto es raíz cúbica de sesenta y cuatro? Ya hemos visto que es cuatro. Este es el valor de A. Entonces, igual trabajo aquí, ¿no? Mira, trabajo aquí. B es igual a la raíz cuadrada de ciento veinticinco dividido entre B. ¿Quieres eliminar esto? Raíz cuadrada y raíz cuadrada. Y mira lo que me queda. Raíz cuadrada es igual a ciento veinticinco dividido entre B elevado al exponente uno. ¿Cómo pasa? Multiplicando. Tengo B al cuadrado por B a la uno es igual a ciento veinticinco. Bases iguales, ¿qué sucede con los exponentes? Se suman. Entonces te va a dar acá ciento veinticinco. Entonces la sumatoria te va a dar acá, B elevado al cubo es igual a ciento veinticinco. Te pide B, no te pide B al cubo. ¿Qué haces para eliminar? Le sacas la raíz cúbica y le sacas la raíz cúbica. Se va. Entonces B te va a quedar, raíz cúbica es cinco. Cinco. Multiplica cinco por cinco veinticinco y por cinco ciento veinticinco. Pero aquí te está pidiendo la raíz cuadrada de A más B. Reemplazamos el valor, será cuatro más A y B vale cinco. Y esta raíz, ¿cuánto vale? La sumatoria es nueve. Y su raíz cuadrada, ¿cuánto es? Tres. Para mí mi respuesta va a ser tres. Multiplicación y año de división. Aquí es una resta. Y mira, y de esto le ponemos ejemplo. ¿De dónde se repite de toda esta expresión? Y vale M. Entonces nosotros colocamos, mira, M es igual a la raíz cuadrada de doce menos M. Hasta ahí estamos trabajando igual. Igualito decimos, quiero eliminar la raíz, le pongo el cuadrado, le pongo el cuadrado. Y lo que te queda aquí vamos a decir, M al cuadrado es igual a doce menos M. Menos M. Ahora que esta M está con negativo, lo pasamos al otro miembro con el signo positivo. Es igual a quién? A doce. Aquí vamos a trabajar por canteo, ¿verdad? Voy a factorizar el valor de M. Factorizo M. Y acá te queda M más uno. ¿Ya? M por M, M al cuadrado. M por uno, M. Más, más. Ahora voy a buscar dos factores. Yo digo, puede ser tres por cuatro. ¿Cuánto es tres por cuatro? Es doce. Y como esta es una igualdad, yo puedo afirmar que M puede valer tres. Y toda esta expresión va a valer cuatro. Vamos a ver si es verdad. M dice vale tres. Y M más uno, dice vale cuatro. Si M vale tres, más uno, ¿cuánto es? Cuatro. Entonces, me pide hallar ese valor, mi respuesta va a ser tres. Ecuaciones exponenciales. Aquí lo que voy a recordar es una fórmula muy importante. Claro, me seguiré trabajando en las demás bases igual, puentes, se suman, una división. Voy a seguir trabajando esas propiedades. Lo que acá quiero que empiecen es esta propiedad muy importante. Dice, cuando las bases son iguales, mira, estas bases son iguales, ¿ya? Y los exponentes son diferentes, ¿ves? Son diferentes. La propiedad dice, basta que tenga bases iguales, para mí también los exponentes son iguales. Mira esto lo que me dice. ¿Ya? Entonces, si las bases son iguales, los exponentes son iguales, no se confundan con eso. Si las bases son iguales en una multiplicación, es una multiplicación, los exponentes se suman. Mira, esta es una multiplicación y esta es una igualdad. A este le llamamos ecuación de exponenciales. Viendo esta teoría, aplico acá. ¿Qué observo yo? Que las bases son iguales. ¿Y qué dice cuando las bases son iguales? Los exponentes se igualan. ¿Qué se ha formado una ecuación de primer grado? Quiere decir que este más 3 pasará a otro miembro con signo negativo. X es igual a 8 menos 3. ¿X va a ser igual a quién? A 5. Esa es mi respuesta en este ejercicio. Me pide capturar X. ¿Qué estoy observando? Que las dos bases son iguales. Quiero recordar la fórmula así. Si las bases son iguales y los exponentes son diferentes, ¿qué me dice? Son iguales. También deben ser iguales. Entonces dice que M va a ser igual a qué? N. Teniendo esa idea, yo comienzo a decir, si las bases son iguales, ¿qué viene a ser acá? Viene a ser que los exponentes son iguales. Y como son iguales, yo puedo colocar 4X menos 3 es igual a X más 9. Se formó una ecuación, pero no puedo restar 4X menos 3. Haré transposición de términos. Este positivo pasará al primer miembro y este negativo pasará al segundo miembro. Bien, trabajamos entonces 4X, positivo pasa con negativo, es igual a 9. Está con negativo, pasa con positivo. ¿Cuál es la diferencia? 3X. ¿Es igual a qué? A 12. Entonces, despejemos el valor de X, el 3 pasa dividiendo. Entonces, ¿X cuánto vale? Vale 4. También me da igualdad, ¿verdad? Las bases tienen que ser iguales. Porque así es la fórmula, ¿no? La fórmula es que tengo dos bases iguales y los exponentes son diferentes. Si las bases son iguales, los exponentes también tienen que seguir iguales. Eso dice la fórmula, pero acá no lo encuentro. Entonces, yo tengo que recurrir a esta propiedad. ¿Qué dice esta propiedad? Todo número elevado a la cero, ¿cuánto es? Uno. Uno. ¿Qué número es esto? Siete. Siete elevado a la cero, ¿cuánto es? Uno. Y encontré ya mi ejercicio. Miren, lo que voy a colocar. Siete X más cinco. En vez de poner uno, ¿qué voy a poner? Siete elevado a la cero. Ahora, ¿qué tengo yo? Bases iguales. ¿Qué hago los exponentes? Los iguales. X más cinco es igual a cero. Este más cinco, ¿cómo pasa al otro viento? Con el signo negra, tengo. Entonces, toda esa expresión vale menos cinco. Tengo uno. Tengo uno. Ese uno quiero convertir en que sea A. ¿Cómo lo haría yo? Simplemente diría, pues, A elevado a cero, ¿cuánto es? Uno. Quiere decir, en vez de poner uno, ¿qué voy a poner? A elevado a cero. Hay otra propiedad aquí. Acá hay otra propiedad. Dice que bases iguales, mira, bases iguales, ¿qué sucede con los exponentes? Se suman. Ya, entonces, A va a ser igual a quién? A dos X menos seis, más X más tres. En vez del uno, ¿qué voy a poner? A elevado a elevado a la cero. Ahora, la idea es, los dos bases son iguales. ¿Qué dice la fórmula? Ahora, si las dos bases son iguales, ¿ya? Y los exponentes son diferentes, ¿qué hacemos? Que también los exponentes. Entonces, yo escribo cuántas veces para no olvidar. Entonces, yo digo que esta expresión es igual a cero. Coloco, dos X menos seis, más X más tres, es igual a cero. Buscaremos términos semejantes. A ver, ahí están los términos semejantes. Se están sumando. Entonces, dos más uno es tres X. Ahora, menos tres más tres. ¿Cuánto es la respuesta? Menos tres. Le quitas seis menos tres, tres. Se coloca el signo que le antepone el mayor número, igual a cero. Luego, este número pasará al segundo miembro con el signo posible. Entonces, nos queda tres X es igual a tres. Ese tres está multiplicando. ¿Cómo pasa el otro miembro? Divino. Y X finalmente, ¿cuánto vale? Vale uno. Tiene mitad de la igualdad. ¿Ya? Mira, acá tengo base dos. Acá tengo base dieciséis. ¿Son iguales? No. ¿Saben lo que voy a hacer acá? Primero lo voy a descomponer, ese dieciséis, en sus factores primos. ¿Ya? Vamos a descomponer así. Tiene mitad, sí, ocho. Tiene mitad, cuatro. Tiene mitad, dos. Tiene mitad, uno. Bien, su factor primo es el número dos. ¿Cuántas veces repité? ¿Cuántas veces repité? Cuatro veces. ¿Ve? Entonces, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a hacer lo siguiente. Voy a comenzar ordenadamente. Raíz cuarta de dos X más tres es igual a dos elevado a la cuarta potencia. Hasta ahí ya tenemos dos bases iguales. ¿Cuál es el problema ahora? Que no debe de estar la raíz cuarta. Entonces, lo que hago yo es eliminar esta raíz cuarta. ¿De qué forma? Elevo al cuadrado, al mismo tiempo le debo a la cuarta. A la cuarta y a la cuarta. Ahora sí, mira bien, se va. Y mira lo que te ha quedado. Te ha quedado dos X más tres. Es igual a dos. Multiplicas cuatro por cuatro, dieciséis. ¿Qué dice la propiedad? Si las bases son iguales, los exponentes son iguales. ¿Qué te queda acá? X más tres es igual a dieciséis. Más tres, ¿cómo pasa el otro miembro? Con el signo negativo. Y la resta, ¿cuánto es? Tres. Quiere decir que el valor de X vale tres en este ejercicio. También, primero hay que resolver las potencias. A ver, ¿cuánto es uno por tres? Es tres, ¿verdad? Es tres. Elevado a un. Es igual a nueve. Pero estas dos bases no son iguales. ¿Qué vas a sacar? Hace un momento indicado, ¿no? Traemos sus factores primos. ¿Tiene tercia? Sí. ¿Tiene tercia? Sí. Su factor primo es el número tres. ¿Cuánto se repite? Dos veces. Entonces, tú vas a colocarlo aquí. La raíz de tres X elevado a uno es igual a tres al cuadrado. Ahora, hay una propiedad, una propiedad que dice, mira, dice así, la raíz de M de A elevado a la M, esta M puede salir como puede ingresar también. Puede ser así. ¿Ven? Si yo quiero, lo saco fera y si yo quiero, ingreso dentro de la raíz. Entonces, ¿quiere decir que este tres puede ingresar? Puede ingresar. Entonces, tú veis acá, raíz de qué? De tres, tres por X es igual a tres al cuadrado. ¿Ve? Ingresó multiplicando. Ingresó multiplicando. Ahora, la idea es eliminar esto. Elevamos al cuadrado, al mismo tiempo también elevamos al cuadrado. Ahora, esta raíz se va y lo que te queda acá es tres X. Es igual a tres elevado a la cuarta, porque multiplicas. Ahora dice, bases iguales, los exponentes C igualan. Este tres está multiplicando, como pasa, dividiendo. Ahí está mi respuesta en este ejercicio. ¿Sabes lo que tenemos que hacer acá es descomponer? Bueno, ya hemos indicado esta fórmula. Si la base hay como exponente, un sumando, lo descomponemos en dos factores. Mi primer paso, entonces, 5 a la X, 5 al cuadrado. 5 a la X, 5 a la 1. Es igual a qué? A 500. ¿Se acuerdan que trabajábamos aquí? ¿Qué elemento se repite? Hay un elemento que se repite. Entonces, ¿qué hacemos acá? Factorizamos. Factorizamos esa expresión. Mira, lo que te ha quedado, ¿cuánto es? Entonces, 5 al cuadrado menos 5 a la 1 es igual a 500. Bien, hacemos la potencia, ¿no? La potencia es 25, menos 5 es igual a 500. ¿Cuánto sale aquí? Vamos a ver, 5 a la X que multiplica a 20. ¿Es igual a qué gana? 500. Pero este 20, ¿cómo pasa al otro lado? Pasará dividiendo, dividiendo. Entre 20. 0 con 0 se van. Mitad 1, mitad 25. Mira lo que te queda. Igual a 25. La pregunta es, si colocamos 5 a la X igual a 25, ¿Qué dice la fórmula? Tienen que ser bases iguales. Pero no lo son. ¿Pero cómo lo sacamos las bases iguales? Hay que descomponer los factores primos. Quinta es 5, quinta es 1. Factor primo, 5 al cuadrado. ¿Ve? Y luego colocas acá. 5 a la X es igual a 5 al cuadrado. Ya tienes bases iguales. ¿Qué dices tú? Los exponentes son iguales. ¿Cuánto vale X? Vale 2. Observen ustedes la igualdad. Pero el 4 es igual que el 8. No solo. ¿Qué vas a hacer? Vas a sacar sus factores primos. Mira, del 4 y del 8. Mitad 2, mitad 1. Factor primo es 2 al cuadrado. Mitad 4, mitad 2 y mitad 1. Factor primo, ¿cuál es? 2. ¿Cuánto se repite? 3. Y luego esos elementos tú vas a reemplazar acá. 2 al cuadrado. Le pones paréntesis y pones X más 2. Igual. 2 al cubo, le pones paréntesis y pones X menos 3. Ahora, aquí aplicas por la distributiva. Multiplicas, multiplicas. Multiplicas y multiplicas. Eso se llama propiedad distributiva. Y te va a quedar acá entonces 2. 2 por X, 2X. Más 2 por 2 es 4. ¿Cuál es el 2? 2 por 3 es 3X. Y 3 por 3 es 9. Aquí has llegado que las bases sean iguales. Entonces los exponentes 3 van a ser iguales. Entonces colocamos acá 3X menos 9. Va a ser igual a 2X más 4. Términos semejantes. Este elemento pasa restando. Y este elemento pasa sumando. Tienes entonces 3X menos 2X es igual a 4. Negativo pasa con posi. Términos semejantes. Solamente queda X. Y la sumatoria es 3. Todo ese ejercicio vale 13.